Una joven de 21 años de edad resultó herida de bala por su padrastro en un hecho ocurrido el pasado miércoles en el sector Los Jardines, segunda etapa, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Evelyn T. Ortega, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a causa de heridas de bala en las dos piernas, que se la ocasionó su padrastro el nombrado Pedro Alcántara Rodríguez, de 51 años, por presuntos asuntos pasionales. No, yo soy, era la esposa de, yo soy una tía potista. ¿Una pariente de ahí entonces? ¿Qué le pide usted a la justicia en la delante? Que haga justicia con eso, porque eso no se puede quedar así. ¿Cómo usted está joven como ella? ¿Cómo usted puede describirla? Ella es una muchacha, como te digo, joven, que le gusta, porque a toda la juventud le gusta moverse, pero una muchacha que le gusta mucho trabajar para sus hijos. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.